Hola a todos, soy su amigo Elber Bloguero. Dentro de poco tiempo será la entrega de los premios Rock'n'Roll 2012, un evento en donde estará presente la crema innata del rock. Entra a la página web www.rockandroll.mx y en la categoría de Mejor Ingeniero de Audio, vota por el mejor, el máster, el más grande. Vota por el ingeniero de audio José Luis Doblado, ya que es uno de los más grandes y talentosos ingenieros de audio que ha dado este país. Así también, no dejes de comprar tus boletos en Ticketmaster para asistir a este magno evento. Nos vemos en la entrega de los premios Rock'n'Roll 2012.